Y la ruta de hoy es a Canta Marcapomacocha, de Canta la Viuda Marcapomacocha. Hemos salido seis y media de la mañana de Yokey Plaza, hemos llegado a Canta más o menos a las nueve de la mañana. Hemos tomado el desayuno de carretera y ahora estamos en la carretera que se llama... ¡Oh! No me sale el nombre. Bueno, ¿qué es Subiendo para la Viuda? Son las nueve y media de la mañana y el paisaje es este. Y la cámara de atrás es esta. Por favor, amiga vaca, permiso, gracias. Permiso, permiso. Esta pone su direccional. Sí, sí, tienen las ubres bien cargadas. ¿Qué haces mirando las ubres de las vacas? ¿Qué haces mirando las ubres de las vacas? Ya empezamos con la trochita. Es como que se le hubiera llevado de repente el derrumbe. Ya se empieza a ver acá un poquito de hielo, mira. Un poquito de hielo por allá se ve. A sus apuestas. ¿Nevara o no nevara? En teoría no, ¿no? No hay nubes tampoco. Está azulito, mira. Mira. Hielo. La escarcha. Sí, por mirar ahí casi me voy de frente. Pero puedo ir por allá. Bueno, ya. Estamos en esto. No te salgas de la ruta. No aún. Acá en la primera parada, ¿no? Una catarata. Ay, qué bonito. A ver, ¿una paradita? Ajá. Ya. Te pongo en cámara lenta para que se vea mejor. Y acá viene, este, atrás de esta curva, viene la laguna de Chubuchún. Supongo que esos nevados son los que le dan la formación a la laguna, los que están allá. No te sé, supongo, ¿no? Siempre supongo. ¿Cuánto me dices que va a dar esa temperatura? ¿Seis grados? Ya. Ahora sí. Se siente. Urgente. Cambio de guantes. Esto es de Enduro. Hace mucho frío. Ah, me congelo. Vengo con la Endura. Siga. Sigo. Gracias. Esta es una de las vistas que vinimos a ver. La laguna de Chubuchún. ¿Nos paramos por acá? Uy. Vale, ¿puedo bajar? Para variar. ¿Qué pasa? Tremel checkpoint. Laguna de Chubuchún. Dicen que esta laguna tiene la forma del mapa del Perú. ¿No se ve muy firme? Ah, sí, ¿no? Ese pedazo se puede salir completo. Gracias, Luchito. Sé que no me quería recoger de allá de la laguna. Según el GPS, hoy estamos a una altura de 4.465. Sí, cabré salón mientras me cambio los guantes porque ya mi mano está morada. Estoy a punto de una gangrena y cortármela. ¡Ay, un amigo firulais! ¡Hola, firulais! ¡Hola, firulais! ¡Hemos llegado! Al departamento de Junín. Mira, qué bonito es esto. ¡Qué hermoso! Mira, la laguna en un par de colores. Esta es una foto. Yo me tomo una foto acá, lo siento. Mira los colores de la laguna. Es espectacular. Mira, cristalina, berrecita y más azul. ¡Qué bacán! Y un pato que no sé cómo no se cae en el frío. ¡Ah, verdad! Sus plumas vienen con Gore-Tex. Bueno, ahí vamos. Vamos a rally. ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¿Ok? Bueno, tenemos el drone acá, así que se ha caído, tenemos que buscarlo. Yo creo, según mis cálculos, está allá. Yo creo que está allá. A ver, el drone todavía está transmitiendo. Así tiene minutos hasta que transmite. Pobre drone, no puedes pegar, pobre drone está de cabeza. Vamos a buscar el drone. ¿Lo ves? Sí, me marca, pero no me marca si me acerco o me alejo. Cinco hojas después. Juan Luis tenía razón. ¡Juan Luis! No cierra. ¿No cierra? ¿Qué? Espera, va a bajar por acá. Por otro lado, voy a bajar. ¿Qué pasó? Espera, espera. ¿Por dónde subo? Por acá. Por acá. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¡Ya estoy, ya! ¡Ya estoy! ¡Ay, no! ¡Pobre drone! ¡Pobre drone! Sí. ¿Ya, Luchito? ¿Ya puedo bajar para ser ridículo? Ya. Estas botas son para hacer enduro, no para hacer escalada. Sí, bueno. Después de algunas buscadas de drone y este alpinismo, ya volvemos a la ruta. ¡Oh, esta era la tropa! Entrando en la laguna. ¡Ah, ya! ¡Oh, y suficiente drone por ahí! Hay que volver. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Esto sí me gusta! ¡Ah! 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 ¡Qué bonita vista! ¡Uf! ¡Azulito! Y se me metió agua en la bota. ¡Ah! ¡Mira las ovejitas abajo! ¡Qué bonitos! Están en procesión. Mira el camino. Mira el camino. Concéntrese. Vamos a llamarle a esta ruta... No, Siete Lagunas no es. Esta vamos a llamarle Lagunones. Sí, hay varias lagunas, pero son grandes. Entonces, Lagunones. Entre Lagunas también iba a ser ese. No, también podríamos llamarle Entre Lagunas. Sí, sí. Es un buen nombre. Oye, estamos creativos con los nombres. ¡Ah! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esto! ¡Me gusta! De río viene para abajo. Mira qué bacán. De río para abajo otra vez. Sí. Gracias, gravedad. ¡Qué vista! Marca Pumacocha. ¡Kilómetro cero! Marca Pumacocha. ¡Eso! ¡Qué tranquilidad! ¿Estás tan pateando? ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que pasó, amiguitos! Por favor, tomen su izquierda. Carril de allá. Gracias. Su izquierda, por favor. Gracias. Adiós. Chaucito. Y acá viene el mirador del Rajuntai, que ya se convirtió en dos tienditas. La caminata debe ser de unos 400 metros. Esta es la entrada, es peatonal. Y ya se va hasta allá. Lo que pasa, es que tengo que cargar esta cosa, y esta cosa, entonces estoy medio muerto. Ya, y esta cosa, el drone. Y ya se va hasta allá, porque no la puedo dejar en la moto, así que, pesa. Llevo cámaras, llevo llaves, llevo tarugas, herramientas, cámaras, y más cámaras, y más cámaras, y más cámaras, y baterías. A ver, somos Four Horsemen. Vamos, muchachos. Vamos a salir todos. Con fe. Vamos, caminando. Si se puede. Vamos. Vamos. Si se puede. El si se puede es perdedor. Ah, entonces, ¿si se pudo? Si se pudo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.